La poesía es el amor Voy a leer un poema, porque la poesía es el amor Besar tu pie, pez desnudo entre las olas de sábana Los místicos dicen, en la parte está el todo, y les creo Igualmente, de puro rebelde y sibarita Subo por tu pierna e intento atrapar el infinito Vos solamente haces canciones, no te preocupes a dónde van ¿Quién las escucha? ¿Quién las ignora? Solitas se hacen lugar Es importante que te pongas bien Deja que el arte te sane Si no te quieres, si no te sale Tu inocencia es cantar Sos un Buda con una guitarra Sos la vibración del mandala